El capítulo 21 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 Uno más por aquí Bueno Lanzan los proyectiles Mira Ah, mira Ahí también Los respiradores ¿Os acordáis? Los respiradores de aire Que hemos visto Y arroja la lanza de frente Anda, que te puedes subir En la lanza, tío Esto está muy bien Mira Con esos bichos El ángulo correcto es esencial Tienes que acertar de pleno De pleno he acertado Lo que pasa es que por alguna vez Tiene razón No me deja Un premio para el señor Un premio para el señor Un premio para el señor Pues mira Pues mira, al final Vamos a empezar Una misión secundaria Lo tienes Muy buenas Lo siento No quería asustarte Ni nada Y no lo has hecho Ya Puedes llevarle eso de vuelta A Ratatosco Cuando estés listo Qué cachondo, tío Ahora puedo coger la recompensa A ver, a ver Polvo de los reinos Escamar de Lin Wyrn Recurso único Muy bien Complementos para lanzas Regatón Regatón de los elementos En armonía Esto me sube la defensa Y el runico Pues Es mejor que el que llevo Vale Perfecto Venga Pues por aquí ya Hay que irse, ¿no? Mira Lo que pasa Que voy a tener que hacerlo Desde arriba Esto hay que hacerlo Desde arriba A ver Le voy a coger el busto A la lanza ¿Dónde estaba? Ahí Tengo parte para eso Vale Tengo un último favor Que pediros a los dos Y podremos quedar en paz A ver, díos Lo que pasó antes En la forja Con la señora Si quiero contarlo Es cosa mía ¿De acuerdo? Coincido Bueno Puede que por algún tiempo Minir Ah, vale Se olvido Ay Voy a A ver Voy a meterle lanzas No le quito casi nada Y explotando la lanza No le quito nada Venga Cuidado con el puñetero veneno Vamos Seguimos casi pajaritos Toma Caponato Ya sabía yo Que estaba Vamos a cargarnos Primero los chiquirines Para que no den Toma Eso es Cuidado Vale Venga Vamos con las espadas Del caos Toma Toma Venga Arriba Toma Toma Venga ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Dónde está nuestra amiga? Mientras sombra está Toma Toma Fuera Detrás de ti Cuidado ¿Quién es? Fragmento de Brasil Para el amuleto Ah, hombre Está ahí Me llevo esto Y vamos a saltar Y le voy a clavar el hacha campeón Venga, mira Monta Hombre aquí Si tú No tengo tiempo No tengo tiempo Para ti Vale A ver el chico creo que mi corazón ha tenido bastante por hoy lo voy a hacer es tirar hace puñetas eso a ver el día había algo dinerito y veo colorines por ahí cuando veo colorines voy a enseñar colorines colorines por aquí ataque único rápido para la lanza ya tenemos nuestro primer ataque único bien bien vale vestida de lanza de largo alcance que se lleva el elemento enemigo vamos a probarlo esto hay que probarlo cambia la lanza con abajo vale cargamos el atún y ataque único largo ahí está vale pues esto no va a venir muy bien no va a venir muy bien para la lanza a ver que parece que por aquí podemos hacer algo vale y que hemos hecho con eso puedo saltar no y para qué tirado eso para qué demonios ha tirado eso se supone que es no sé no entendió muy bien tío ahí no hay nada pues no entendió muy bien para qué ha valido eso porque al final no sirve para nada bueno vamos a hablar con gracias bro tengo mejoras vamos primero con la madura al amuleto claro bien se repara y no pasa absolutamente nada casi no lo uso el amuleto la verdad en armas la lanza a ver no hay suficientes recursos me hace falta llama de vendaval y un hueso petrificado vale escudos intrépido mira este se puede mejorar es que este el guardián no me dice nada tío estés destruidas este por lo menos me sube el único venga pues lo mejoramos vale vamos a subir todos los escudos a nivel 4 vale parece y nos dejamos de tonterías vale este se puede mejorar ronde de desviación vale vale me sigo poniendo me sigo poniendo ahí en armas yo creo que se me ha de veo que dar bugueado o algo porque me sigue poniendo bueno aquí pone que se puede mejorar aquí en escudos ya no tengo nada pero en armas me sigue poniendo que hay algo que puedo mejorar yo creo que es que se ha quedado no mira aquí están los manos de la cero esta voy a mejorar todo a ver si así ya me sigue diciendo que hay algo por hacer bueno tengo cosas para vender no objetos especiales mira se puede mejorar afinación sónica bien eso vale mejorar esto restos de bestias tengo un montón mejoro que no me cuesta nada si al final seguramente haya algún trofeo por mejorar todo hasta arriba vale entonces pues lo hacemos no nos cuesta nada vale en armas me sigue poniendo algo tío encantamientos nada reliquias la empulladura vale habilidades rúnicas el sello estillado y recursos necesito plata pues hay que vender entonces porque necesito una piedra de resolución que no llevo vamos a vender en recursos mira unas caras 50 ya tengo 5000 y he reforzado puedo vender algo tengo 24 que si el equipo vale esto no voy a vender nada y en hallazgos no hay nada vale me parece que había otra cosa espérate un momento en objetos especiales recursos de 1000 me cuesta la piedra de resección superior vale en accesorio máximo y ahora vamos a ver si en el accesorio aquí que tengo una armadura ah el amuleto el remedio del bifrost lo voy a poner si vale esto lo que hace es que los ataques me eliminen una pequeña cantidad de bifrost de la barra de salud de Kratos ah vale perfecto pues ya el bifrost ese ya no me va a tocar tanto la nariz mira cuando conociste a Faye estaba párate ahí asesino Brock no va por ahí deshonrando la confianza que depositan en él ni siquiera cuando atañen a los difuntos no me ves por ahí contando tus asuntos a todo el mundo ¿no? los herreros no se dediquen a cuchichear así debe ser grande rock bueno no rock no Brock venga vámonos que no hacemos nada ya chavales es el camino hacia abajo y voy a hacer que funcionen esas puertas espero que Sindri siga de una pieza para cuando acabe Brock con él esos dos se encuentran sobre hielo demasiado fino y eso es decir mucho vale vamos por aquí uy los enanos que había aquí ¿dónde están? ¿dónde están todos? ¿es buen momento? solo quiero hablar de padre a padre y hablando de eso imagina mi sorpresa cuando Atreus apareció llamando a mi puerta él está bien por cierto y continuará estándolo siempre y cuando yo regrese a Asgard dentro de poco además nuestro amigo aquí tiene tiene mucho por lo que vivir discutible vete ahora pero compórtate lanza nueva nunca me preocupé por Brock pero desde luego tiene talento has venido a hablar habla tú no quieres una guerra ¿verdad Kratos? y toda esa sangre en tus manos y en las manos de tu hijo yo quiero la paz tanto como tú podemos buscarla juntos niente lo sé ese chico tuyo es como esperaba muy listo bueno seguro que es tuyo es broma creo que deberías estar muy orgulloso él es la llave de la paz en esta era liberándonos de esos augurios y profecías mi hijo no es tu llave oh dios no usan metáforas en tu tierra o mejor dicho usaban lo siento eso no es justo sé que no eres el dios que eras antes y ahora es tu oportunidad de demostrarlo dame a mi hijo o conocerás al dios que era ¿y qué tipo de dios es ese Kratos? ¿qué crees tú saber de la divinidad? ¿en tu vida te ha venerado alguien alguna vez? ¿te han rezado? ¿puedes siquiera imaginarlo? ¿imaginar esa clase de amor? ¡no! los mortales te dan igual solo te importa tu propia persona ese monstruo que mata sin motivo temes que nunca llegues ni a acercarte a comprender no es de extrañar que tu hijo no tenga prisa por volver contigo no lo escuches hermano está intentando provocarte está intentando provocar a Kratos y lo está consiguiendo hay que tener valor para presentarse aquí pero al menos le has dado tanto como él a ti bueno ahora que tenemos la lanza ¿vale? se nos abre ah mira tengo experiencia vamos a gastarla con habilidades ¿os parece? vale lanza lanza de Drownir vamos a ver mandar pulsadora durante fuerza para atraer enemigos cercanos vale vamos con el cuerpo a cuerpo vale esta la compramos vale muy bien eh a ver ahí compramos esta también bien bien vale a distancia voy a traer un mantel pulsado de lanzamiento para cargar un poned de lanzamiento esta está bien vale a ver aquí ah aumentar la fuerza de las detonaciones eso nos puede venir bien 6 para la detonación bien vale bien eso también L1 más triángulo para consumirlo y activarla para adentro también más cositas por aquí si al final las tengo que comprar todas clavo una lanza al enemigo al golpear con embestida de Oplita vale a esta también vale vamos un poquito con las espadas vale bien perfecto ahí ya no tengo ese tampoco me interesa pues yo que sé 1500 1000 venga este vale es que la televedad lo tengo prácticamente mejorado vale a ver no sé si por aquí haciendo un poco de memoria había algún sitio donde podía acceder a lo mejor con con la lanza yo creo que aquí no no yo creo que aquí no es más adelante hay que volver para atrás y continuar hacia adelante donde había varios sitios donde se podía utilizar lo de la lanza ya sabía yo que esa habilidad se iba a desbloquear de alguna manera porque los respiraderos eso sí la piedra que estaba como cuarteada ahí había que hacer algo estaba claro vamos a continuar con la lanza que le coge el gusto venga en buena hora a ver que sea eso vaya cuidado hermano está cubierto de Vipro a la izquierda detrás de ti bien eso es detrás de ti o no está regenerando que te gusta venenito detrás de ti hermano ya hombre Freya cuánto tiempo sí correcto no te convence ¿no? no te convence ¿no? no te convence aunque si te soy sincero me preocupa hemos forjado un arma para matar a un dios podría decirse que estás a punto de volver al pasado te da miedo ayudar a otro dios violento me da miedo por ti hermano esa lanza podría iniciar una guerra la guerra pero espera pero si por aquí si que había algo tal vez Freya esté en lo cierto y los gigantes pensaron en ti desde el principio por aquí que es donde nos salió el cocodrilo ese famoso mira no tengo vida aquí voy a coger juraría que por aquí sí que hay un sitio de esos donde clavar la lanza a ver miremos bien mira ahí está un poquito de vida bien por aquí sí por aquí me suena que había algo a ver por aquí me suena a mí que había algo mira esto a ver si con la lanza ahora con la lanza ajá vale pues ahora solo se trata de buscar dónde están los otros dos mira ya hay otro vale faltaría nada más más uno que es hay que hacerlo rápido vale primero tengo que localizar al otro la B la F y dónde está que falta que es B F y una F así girada ese es el que no encuentro el de la F girada nada por aquí vale no ese no es si estoy algo digo ahí y ese símbolo que esté ahí la tiro no no hace nada vale me falta una que no la tengo localizando la B la B ahí no está tampoco tiene que estar por aquí abajo no está dónde está tío lo que me falta vamos a tirar a ver porque no me quiero ir si la mejora del cofre a ver por aquí nada ¿no? sabes que te habría dado una palita ¿qué? antes si no hubiera estado a Treus quizá podríamos ir otra vez y averiguarlo preferiría no hacerlo ha venido gallito ha venido gallito esta mujer y dónde está la que me falta tío que no la veo ¿es esta? vale está bien escondida la condenada está bien escondida la condenada venga venga manzanita ya tengo dos de cuatro estupendo ya nos podemos ir por aquí esto se puede romper tenía que subir arriba allí vale esa lanza de draugir ¿estás listo para usarla? para proteger a Treus no soy el campeón de nadie más ni el dios de nadie puede que sea mi forma no es mi naturaleza ¿lo entiendes? supongo que una diferencia de opiniones no es lo único que dejo al margen con esta lanza mientras el plan sea matar a Heimdall todo lo demás es secundario también se dice por ahí que Odín tiene un pálpito sobre lo que nos preparamos vale por aquí ha dicho vale a ver que vemos por aquí eso digo yo otra lápida de Berserker ya sabes que hacer hermano que la lápida de los Berserker todavía no estoy preparado eso quiero hacerlo ya cuando esté más mejor si queréis lo puedo intentar pero me va a dar un palición casi seguro mire ahora ya puedo llegar ahí no pero de ahí no es es de aquí eso es ¿qué pasa? esto vale lo tenemos abierto ya ¿qué quieres tú? necesito que me consigas algo un martillo un arma no un martillo de forja chiquitín el símbolo de la antigua resistencia solidaridad gremial y eso o así era antes hasta que los Aesir lo enterraron bajo una enorme estatua enana en la bahía seguro que los enanos se alegran de volver a verlo ¿no te preocupa que pueda atraer la atención de los Aingeriard? el padre supremo casi me reja el cuello para llegar hasta ti ya me importa una mierda lo que piense cuando lo tengas nos vemos en el bar vale y se nos acumbra sí puede valer la pena buscar el martillo de Durlin mientras lo hacemos tú decides claro decido que lo haremos luego vamos a seguir la historia vale ve con Sindri donde está el listo ahora que tienes un arma para ocuparte de Haindal solo hay que encontrar un modo de llegar hasta ahí sí sí ese es aún el plan lo es protegeré a mi hijo entonces parece que el plan original de evitar el Ragnarok ha quedado pospuesto de momento eso depende de Odín sí eso es precisamente lo que me preocupa escucha hermano esas cosas que te dijo sus palabras no son nada cierto pero no creo que la represalia sea una simple amenaza vacía debemos pensarlo bien todo te estás adelantando veamos si Sindri ha tenido suerte venga a ver Sindri si nos da una buena noticia a ver Sindri ahí está ven a enseñar la lanza mira lo que hemos hecho ¿qué hemos hecho? a ver ahora vale vamos pero mira eso es la mar de especial a mí me lo vas a contar ¿has encontrado un modo de llegar a Asgard? no exactamente tenía algunas ideas pero no han funcionado hermano si no podemos ir a Asgard ¿qué hacemos? no lo sé tengo que pensar estoy cansado retírate entonces ¿estás seguro de que no pasó nada inusual con la señora? ¿nada de nada? nada suave como la mierda de caracol ¿por qué? ¿esperabas que se torciera el asunto? ¿qué? ¿a dónde vas? duerme así que seguimos adelante a ciegas esperando no toparnos con el Ragnarok ¿ese es el plan? de marido fútbol ¡Vamos! 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 Kratos. ¿Todo bien? Vale, parece que estamos en otro de esos sueños que ha tenido Kratos. Venga, tenemos la barca. Vale, imagino que habrá que remar hacia delante. Tu padre y yo cruzamos este río a menudo. Un día, aprenderás a surcar sus aguas. Vivimos en la espesura del bosque salvaje. La más hermosa floresta de todo Nidka. Es un lugar seguro y sereno. Hay caza en abundancia y nunca te faltará de nada. No estamos lejos del sitio donde nos conocimos tu padre y yo. Casi nos arrancamos mutuamente la cabeza. Aunque... desde entonces se ha suavizado. Un poco. Para tu desgracia... sigue siendo terroríficamente estoico. No. Supongo que me tocará a mí enseñarte a hablar. Tu padre puede enseñarte a cazar. O tal vez eso también me corresponda. Porque creo que solo sabe gruñir. ¿No tienes nada que decirle a tu hijo? ¿Qué quieres que diga, Faye? Lo que sea. Que conozca tu voz. Que te conozca a ti. Le irá mucho mejor sabiendo lo mínimo imprescindible. El conocimiento no siempre es una carga. Fíjate. El poderoso dios de la guerra. Asustado de su propio hijo. No tengo miedo de nuestro hijo, Faye. Tengo miedo por él. Es inocente. No somos... nuestros fracasos. No somos lo que fuimos. Debemos ser mejores. Atreus. Atreus es nuestro futuro. Cuida de él, Kratos. Protege a nuestro hijo. El amor. El amor. ¡Gracias! 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 No puedo ceder. Truth, oye, es Truth, ¿vale? Pórtate bien. ¿Entrenando sin mí? ¿Es una buena idea? Entrenar, digo, yo creo que es una idea genial, pero ¿tu madre no se mosqueará si se entera? Tienes razón, pero no has pensado en... Pues no, además no me ha dolido. En fin, el abuelo quiere verte. Ah, el abuelo, vale. Toma, coge esto y... dale recuerdos a Sif, a la señora Sif. ¿A Treus? Nos vemos luego, Truth. Adiós, Truth. Los Midgardianos son muy raros. Raro no es malo. Vaya par de... ¿Qué hay dentro? Cuejada. A mamá le cuesta. Así él la ayuda. El abuelo está en su estudio. Te veo luego. Bueno, ya con el control de Atreus, pregúntate con Odín en su estudio. Por cierto, vaya portazada a nuestra colega, ¿eh? Vale. El estudio de Odín... Por aquí. No, este no era el estudio de Odín. Cotillamos. Nada por aquí. A ver. Es mucho más complicado de lo que crees. No necesitas saber por qué lo haces. Ya soy mayor. No es una cuestión de edad. Entonces, ¿de qué va eso? Porque por aquí, Magni y Modi... Estaban en el camino que los llevó a la muerte. No lo entiendo. Nunca lo intentas. Ayúdame, entonces. ¿Por qué te empeñas en recorrer la misma senda? Y con ese chico encima. No es por él. Es que... Este es mi sueño. Es que tú nunca... No eres un granjero. Eres un Aesir. Tenemos responsabilidades, no sueños. Empieza a actuar en consecuencia. A veces te odio. Bueno, la inclusión entra en Madre I. La habitación del estudio de Odín era por aquí. Nada. Tal vez Odín esté en su biblioteca. A eso vamos. ¿Por qué va todo esto? Es que no lo entiendo. La máscara. Traerá al gigante que mató a mis hijos aquí. ¿Por qué? Te lo puedo explicar. Pero no puedo entenderlo por ti. Sigues dejando que tu mujer piense por ti... ...y está quitándote el poco seso que tenía. Eso no tiene que ver con ella. No. Tiene que ver con tus limitaciones. Acéptalas y sigue. Ahora ve y rompe algo, ¿vale? La verdad es que me gustabas más borracho. Loki, ven aquí. A ver qué nos va a decir. Aquí lo he averiguado. Aquí mataste a Ymir. ¿Verdad? El primer gigante. ¿Se puede... ...asesinar a un terremoto? ¿O a una gran tormenta? Era como... ...una gran fuerza. Un receptáculo de poder. Yo era joven e iluso. Solo aproveché la oportunidad de crear algo distinto. Tú crees que es cruel, pero yo solo hice lo que tenía que hacer para proteger lo que por derecho era mío. ¿Por qué hacer aquí tu casa? ¿Qué hay ahí? Si quieres que confíe en ti... Shh, shh. Intento decírtelo. Después de mí, ¿verdad? Después de que Ymir muriera, entonces pude ver algo. La grieta, posiblemente el origen de la realidad. Y cuando miré en su interior, vi que había algo allí mirándome también y que me susurraba. Eran cosas que no podía comprender, pero sabía que eran ciertas. Cuando me cegó, creí que todo se acabó, que nunca volvería a ver el interior. Y entonces yo encontré esto. Y entonces supe que llegaría un día en el que podría ver las respuestas. Oye, hijo. La verdad es que no sé ni a dónde voy ni cuándo. No hay Valhalla para mí. El Ragnarok no puede ser el final. He de saber que hay algo más que esto. Necesito saber... lo que me pasa a mí. Y esa es la verdad. Te lo juro por el ojo que me queda. Esa es la verdad. Lo que dice aquí. Habla sobre aire frío. Aire, viento... Tiene que ser Halheim. ¿Halheim, dices? Hay que ir allí. Que venga de inmediato. Y conozco la persona perfecta para ir contigo. Confío en que estaréis a la altura de esta responsabilidad. Cuenta con ello. No me estropeéis esto. No, había olvidado deciros que Hainda los acompañará. ¡Qué privilegio! Para todos. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Un momento! No vayas a entrar en el frío atroz de Halheim sin esto. ¡Efrin la! Te mantendrá el calorcito. De nada. Ah, Mimith dijo que ni Odín podía sobrevivir al frío de Halheim. ¿Te crees cuánto dice esa vieja cabra? Túr, me da pena que tu primera visita fuera de Asgard sea a Halheim. Da igual, vamos a sacarle partido. Muy bien. Vale. Tengo otras cosas que hacer para el padre, supe. No puedo estar cuidando de unos chavales. Si topáis con problemas, gritad para que sepa dónde encontrar vuestros cadáveres. Y se larga. Muy bien. Vale. Vale. A ver, este cofre que hay aquí... Bueno, no es un cofre. Lo puedo romper. La otra. Venga, equipamos la máscara. Por ahí. Primero, los infernales no son nada comparados con las Valkirias. Segundo, pensé que no me habías creído. Por aquí. Mira, el cofretito. A ver. Infernales, es tu oportunidad. A ver, esa amiga. Eso, que se encargue la espada. ¡Y alfa! Fuera. No sé yo qué tal es la truce esta, ¿eh? Creo que luchaste contra las Valkirias, pero no creo que fuese el abuelo quien la corrupción, ni el que causó la desolación de Middard. Ni el que provocó la muerte de los gigantes. ¿Me falta algo? Te faltan varias cosas. Bueno, por aquí vamos, bien. Más infernales. Yo me ocupo. No me voy a quedar mirando. Ni de broma. Vamos a ver cómo lucha nuestra amiga. A ver. Bueno, qué buena es. Vamos a ver. Venga, Loki, no te quedes atrás. La verdad no creo que... Solo estoy salvando cómo luchas. ¡Una pesadilla! ¡No! 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 ¡Cuidado! ¡Estialpa! ¿Y bien? ¿Qué otros crímenes nefandos ha cometido mi abuelo? A ver... Diezmó a Anaheim, torturó a Tyr, asesinó a Groa y a Ymir, y podría seguir mucho más tiempo. Interesante. ¿Y cómo te has enterado de eso? Me lo han dicho Freya y Mina. Ah, la ex esposa traidora y el ex asesor despechado. Vale. Mira, no me crees, pero... No, eres un desgraciado o un hipócrita por ayudarlo. ¿Por qué no nos centramos en la misión? A ver... Creo que vamos bien, ¿no? Muelles de Bargelmir. Vale. A ver... Vale, ahí está el barco. ¿Qué tienes por aquí? Platita. Sin salida. Es aquí donde dijo... Volvamos atrás y busquemos otro camino. Hombre, por ahí es, desde luego. Vale. A ver, ¿qué vemos por aquí? ¿Eh? Tres más infernales. O sea que vamos por el buen camino. Claro. No. ¿He dejado algo? Los golpes de la Faga no los puedo cubrir, ¿eh? ¿Puedes subir? La caja grande, la caja grande Esta Joa, está fuerte, ¿eh? No, supongo Quizá nuestras familias estén destinadas a ser enemigos Pues, nosotros no No lo creo Lo que sí creo es que serás una gran Valkiria Y le diré lo mismo a tu madre Vale, derrumbe celestial Habría de arco, derrumbe celestial Dispara un torrente de flechas sónicas en la zona paturía de enemigos Vamos a probarlo, ¿vale? Por aquí Está claro Por aquí Oye ¡No! No me digas que no puedes subir ahora Vale, tengo que dar la vuelta Tranqui, tranqui Sí Vale 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 Eso ha caído por aquí en algún sitio Esta Vale Se puede mover Ahora a la derecha Vamos por ahí para dar la vuelta Un grupo de infernales ¡Ay, qué pesados los infernales! ¿Qué es eso? ¡Una aparición! ¡Yo la frenaré! ¡No! ¡Ya me ocupo! ¡Oh, puedes comer! ¿Tien lobo? ¡Mordición! ¡Vamos, mordiquito! ¡Y alfa! ¡Fuera! ¡Sinestro! ¡Sinestro! ¡Fuera! ¡Sinestro! ¡Se que hay más piedra sonica en la rejilla! ¿Te ocupas? ¡Bien! ¡Vamos! ¡Y también bloqueado, claro! ¡Tiene que haber otro camino! ¡No te distraigas! Voy a venir por ahí, vale A ver Que hay un cofrecito muy chulo ¡La reacción de la máscara es extraña! Con tantos edificios en medio Pero creo que vamos por el buen camino ¿Crees? ¡Puera! 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 Vale ¡Madera! 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 ¡Sigamos! A ver ¡Y alfa! ¡¿Quieres pelea?! ¡Mira! ¡Mira! Estoy lleno prácticamente pero bueno, espera un momento, que hay algo que brilla bueno, relájate, no te vengas tan arriba tú tampoco ¿es por ahí? vale, puedo seguir por aquí y girar, ¿no? sí a ver si por aquí hay algo me llevo esto, runa quebrada ¿la máscara? sí, la máscara me dice que hay que atravesar esta puerta bueno, chicos, buen punto para dejar el capítulo de hoy como siempre digo, agradeceros que os hayáis pasado chernos minutillos os mando un saludo, seguimos el próximo día con un nuevo capítulo de este God of War Ragnarok, un saludo, cuidaros mucho